¡Suscríbete! Y bueno, acá su número, número 1 El autor Tsutomu Nihei El loguito de Panini Manga Nuestro protagonista Es un acabado brillante Luego en el lomo igual Panini Manga, Aposims, tomo 1 El autor y la imagencita En la parte de atrás tenemos este símbolo Una pequeña sinopsis Luego aquí abajito, pues bueno Panini Manga, que es para mayores de 18 años México, 119 pesos Su ISBN y su código de barras Aquí abajo, pues igual, Aposims Cuando lo abrimos, pues bueno Trae su separador Que traen casi ya todos los tomos 1 Prácticamente La misma ilustración Y el título Y pues bueno, quitándole la sobrecubierta Es muy sencillita Toda en blanco Pueden checar ahí Y acá Ilustrias pesadas Está bastante gruesa Está este papel Que está bastante grueso Y sin la sobrecubierta Pues bueno, tiene este acabado mate Que es la misma ilustración Como pueden checar ahí Pero es la pura línea Sin el coloreado Que también la hace ver muy bonita En el lomo Y la parte de atrás Que bueno, nada más tiene este símbolo Cuando lo abrimos Vemos que trae un par de páginas a color Venga, aquí al principio Esta ilustración está muy padre Me gustó mucho Cuando recién lo abrí Me gustó mucho esta ilustración Se ve así como macabra Pero se ve muy interesante Luego aquí está Como general del lugar Como de la superficie Y esta parte de acá Y como pueden ver Pues bueno Es un papel blanco No sé si se alcanza a ver Por la luz que tengo aquí Que es un poco más amarilla Pero A mí me dio risa O sea, lo abrí Y se veía exageradamente blanco Principalmente creo yo Que no solo es el papel Sino es el trazo Está como muy limpio Como se supone que todo está en nieve Y esas cosas Todo es muy blanco Entonces No hay muchos colores en negro Casi todo es blanco o gris Entonces Todo se ve como muy blanco Se ve muy clarita la impresión Está muy bien hecha Y pues vean ahí Como no hay en sí negros Casi Puros tonos Entonces Realmente ya Hacia el final No tiene Gran cosa Nada más Este John Coma Y pues bueno Su hoja de créditos Por parte de Editorial Panini Donde podemos ver Que la traducción Es de Jesús Espi Y la revisión De Santiago Quirós Muchas gracias Y ahí Termina El tomo es aguadito Sin la sobrecubierta Y Dándole un vistazo Al Al Dibujo Pues Se reconoce bastante Ya tenemos otras obras Del mismo autor En México Está Knights of Sidonia Y está Blame Pero Si se nota una Diferencia con el dibujo Sin embargo Mantiene El estilo Bastante Bastante Se nota Que es del mismo autor Y se me hace muy curioso Precisamente Esta Esta situación De Miren como los Los maneja Miren como Como se maneja Casi no hay líneas Como continuas En En los En las ilustraciones Casi ninguna línea Es Es recta Derecha Toda es como Como Punteada No sé Y lo hace ver Bastante Extraño Pero Interesante Porque No se ven líneas Como Lisas Siempre Miren Como aquí Igual Se ve todo así Como Como estas líneas Como si fueran Con la mano temblorosa O algo así Pero Hay otros puntos Donde por ejemplo Ya se ve más Los personajes Más como De De cara Y entonces Si les da un poquito Más de definición Cuando se ven Como humanos Un poquito más En la cara Entonces por ejemplo Todo lo demás Se ve como Ligeramente punteado Y la cara no Y eso se me hizo También un concepto Que está muy padre Porque precisamente Te hace como Concentrarte luego En En sus caras Y en Y no en lo demás Pero Está muy interesante El dibujo Me gustó Me gustó bastante Entonces pues Pues bueno Igual No tiene ningún problema Para Para que lo abramos Y hacia El interior Pues no Tiene problema Para leerlo Ya con su Sobrecubierta Nuevamente Pues Sigue Estando Aguadito Pero agarra firmeza Lo mismo De que está Algo Gruesa Esta sobrecubierta Y Pues En general Creo que eso sería Todo El tamaño El tamaño Es un B6 Lo tengo aquí Este Demon Slayer Que Demon Slayer Es un Tomo regular Entonces Por tamaño Pues ahí está Miren Un poquito más grande Y Realmente Pues ya Que les puedo decir Es un Shonen Tiene Seis volúmenes Pero está abierta Aún no termina No sé Cuántos vayan a ser Y por parte Editorial Panini Va a ser bimestral Como Ya les había comentado Hace un momento Su autor Ya tiene Otras dos historias Publicadas en México Knights of Sidonia Y Blame Ambas ya terminadas Entonces Eso está muy interesante Porque pues bueno Hay interés Por parte Yo creo que Tanto del público Como de la editorial De Publicar las cosas Había gente Que estaba esperando Otro título de él Que es By Omega Entonces Supongo Que si le va bien A ApoSims También ya van a traer Después Ese otro título Porque lo publican En otros lugares Entonces De hecho hasta Se le hizo raro A mucha gente Que se lo saltaron Que sacaran Primero este En lugar De By Omega Y pues ya Por ahí Yo creo que En cualquier momento También saldrá Y pues Nada más Ahora bien ¿De qué se trata? Fíjense que Estas historias De este señor Tienden a ser Un poco Como raras Y complicadas Pero yo tengo La duda Porque Realmente No He leído Todas Bueno Las dos historias Que tienen A fondo Me quedé como A medias No sé si Están como Conectadas Entre ellas Porque Hasta el estilo O como Que lo que te cuentan Es muy similar No sé si En algún punto Estén ligeramente Conectadas O algo así Por el estilo Pero bueno Aquí nos explican Por ejemplo De En la parte De aquí arribita Nos explican Que ApoSims Es un cuerpo celeste Artificial De 120 mil Kilómetros De diámetro La mayor parte De su volumen Es una cueva Subterránea El cetono No sé cómo Se pronuncia Eso Rodeada Por una cubierta De megaestructura Tras perder La guerra Contra los cetonos Hace 50 centurias Los seres humanos Perdieron su legítimo Derecho a vivir En ApoSims Y fueron desterrados A su superficie Gélida Ya Aquí ya pues bueno Otras cosas más El punto es que bueno Este es un Lugar Donde es un cuerpo Un cuerpo celeste Algo Gigantesco Que en su interior Hace 5000 años Vivían los humanos Pero hubo una guerra Se pelearon Y fueron desterrados Todos los humanos A la parte Exterior De esta De este lugar Y todo está como Congelado Hay pura nieve Y todo Ha pasado tanto tiempo Que a final de cuentas Pues bueno Los humanos Se las han ingeniado Para Para vivir En estas condiciones Me ha visto Otras series Donde comentan Que siempre es como Una reflexión Muy interesante Donde dicen que El humano Siempre está pensando En la extinción De la especie humana Pero sin embargo Siempre encuentra La forma De salir a iros O de sobrevivir Entonces En este caso Pues es como Un concepto similar A pesar de De todo El humano Ha sobrevivido Entonces llevan Muchos Muchos años En esas condiciones La historia Bueno Viene a raíz De este chico De aquí De buenas a primeras No pareciera Que él es el protagonista Porque primero Nos cuentan Como de una expedición Que hay En el lugar Se supone Que toda esta gente Vive Insisto En la superficie De este Cuerpo celeste Y todo Es como Una estructura Como Todo metálico Hay tubos Hay Vigas Paredes Todo así Como Pura construcción Donde no vive nadie Pero Que bueno Son atacados Constantemente Por algunos Autómatas O cosas así Que bueno Los pueden ir Cazando Y son peligrosos O Hay como Otro tipo De De Como de Personajes Que también Pueden ser agresivos O tienen poderes Está medio raro La cosa es que bueno Están estos chicos Aquí Se meten en una En una bronca En un problemita Por defender A esta chica De aquí Esta Esta chica De aquí No saben quién es De pronto La vienen Como persiguiendo Ella Les da Un paquete De unas cosas Y se las da en la mano Y bueno Desaparece Le disparan Ella desaparece Se convierte Como en una cosa Chiquita Chiquita Como en un robotito Y Ya No hace nada Se queda así El problema es que Bueno Al parecer Estas personas Que lo vienen Atacando Son como De un clan Diferente Al que son Estos muchachos Y ese clan Por lo visto Es muy agresivo Se llaman Libedor Libedore No sé cómo se pronuncia Tampoco Pero bueno Es otro clan Y ahora Y ahora que mataron A estos Personajes Que venían Persiguiendo A esta chica Pues por lo visto Va a haber Va a haber Problemas Ahí No Ellos Todo Este equipo Llega A su Guarida Digamos Al lugar donde Ellos viven Y le cuentan Pues a la persona Que se ha hecho cargo De ellos Durante Muchos 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 Años Le explican Que fue lo que sucedió Como la La chica Que venía De pronto Pues como que Se desintegró Y les enseñan El paquete No saben realmente Que es Ni nada Y se empiezan a preparar Para irse del lugar Donde están viviendo Porque Pues bueno Ya saben que Esta Esta gente Del otro Del otro clan Pues bueno Van a ir a Atacarlos Porque pues precisamente Son personas Muy agresivas Entonces Ellos ya Se están preparando Y todo El problema Es que pues Les cae El ataque Antes de que Ellos puedan irse Terminan Masacrando A toda la gente Prácticamente Y este personaje Que bueno Que los Los defendía O que era Quien los Los defendía Era como una Es como una especie De De No sé Como de un híbrido Algo así Que aquí medio Te explican Les llaman Glenes Y Hay como de dos tipos Unos que parecen Zombies Y unos que si Pueden ser Como Como Les dicen Como son esto Son Glenes Ortonomos Les dicen Y Son Personajes Que bueno Ellos si tienen Conciencia Y pueden utilizar Sus habilidades Para Pelea Entonces Al parecer Pues si son muy Muy fuertes Te lo van explicando Más o menos Pero pues Es Es inútil Terminan Masacrando A todo el mundo Y Nuestro personaje Principal Termina siendo Pues les digo Este chico de aquí El es Éthero Y Es un tirador Que Es un francotirador Muy bueno Pero al final Le cuentas Bueno Cuando Despierta Se da cuenta Que está todo Hecho un desastre Se No trae No tiene un brazo Se da cuenta Que es todo Todo Una cosa Este Espeluznante Intenta hacer algo Al respecto Y pues lo Le regresan El ataque No realmente No No logró Hacer nada Y en su lecho De De muerte Digamos Se le acerca Esta Cosita Que ellos traían Que es así Como un Un robotito Y le dice Que Él podría Cambiar Esta Esta Guerra Que se puede Salvar Por lo menos Se puede Salvar El modo Es En que Una de las Cosas Que le Entregaron A la Tribu Cuando Llegó Cuando llegaron Ellos Era como Un artefacto Que hace Que tengan Como una Metamorfosis Precisamente Convierte a los Humanos En estas Cosas Llamadas Glenes Entonces Resulta Que bueno Nuestro Protagonista Hace Esta Metamorfosis Y se Termina Defendiendo Un poco De este Otro Personaje Que los Estaba Atacando Que fue El que Pues Prácticamente Hizo Toda Esta Masacre En este Lugar Se Termina Defendiendo Y Está Como Todo Muy Raro Como Es Una Metamorfosis Que se Hizo De Pronto Y Todo Eso Pues Bueno Nuestro Protagonista Queda Muy Exhausto Y termina Rendido No Se termina Teniendo Que esconder Y todo Esto Y Todo Está Muy Raro Pero Fíjense Que Conforme Lo vas Leyendo Como Que va Agarrando Un poquito De sentido Dentro De su Propio Mundo O sea Ya Después Sabemos Que bueno Esta Es una Transformación Que tuvo Este Personaje Es Precisamente Eso Hace Como a los Humanos Para Que tengan Como Como Poderes Algo Así Por el Estilo Los Convierte En Otra Cosa Y Pueden Hacer Por Ejemplo Con Algo Que Les Llaman Ay La Verdad Ya No Me Acuerdo Cómo Se Llaman Pero Bueno El Y Hay Hay Como Un Modo De Ataque En El Que Utilizan Unas Armaduras Que Son Precisamente Este Tipo De Armaduras Que Es Con Las Que Pueden Pelear Y Cuando Están En Este Estado También Pueden Tener Habilidades En El Caso De Éthero Tiene Una Habilidad Que Es Precisamente Como De Tirador Puede Disparar Entonces Ya Con Todo Esto Que Tenemos Cuando El Ya Por fin Medio Se Recuperó Cuando Ya Más o Menos Está Todo Así Como Como Saliendo Nos Explican Un Poco De Hacia Dónde Va Esta Situación Resulta Que Esta Robotito Es Precisamente La Chica Que Ellos Rescataron Cuando Cuando Pasó Todo Lo Del Principio Y Ella Es Una Automata Y Le Explica Que Viene Precisamente Del Centro De Aposim Ella Viene Del Centro Es Parte De Lo Que Hay Adentro El Punto Es Que Bueno Le Explica A Éthero Que El Emperador De La Otra Tribu De Los Libedorianos Intenta Entrar Al Centro De Aposim Y Es Complicado Porque No Hay Un Modo No Se Puede Entrar Hay Una Sola Puerta Y Al Parecer Solo Puede Ser Derribada Con Un Cierto Tipo De Bala Que Es Precisamente Algo Que También Ella Les Había Dado Y Que Ahora La Trae Heter Son Son Pocas Y Por Lo Visto Pues Lo Que Intentan Es Detener Precisamente A Este Emperador Para Que No Entre Al Centro De Aposim Y Para Que Pues No Destruya Como Todo Este Mundo Que Existe Aquí La Cosa Es Que Bueno Es Un Imperio Y Tienen Muchos De Estos Glenes Ortónomos Y Tienen Mucha Gente Este Todo Dominado Prácticamente No Y Van Como En Diferentes Aldeas Y Tienen A la Gente Este Pues Casi Como Esclavos Y Cosas Y Por Estilo Entonces Ya Más o Menos Te Van Explicando Que Pues Si Que Este Imperio Es El Malo Y Que A lo Mejor Lo Que Está En El Centro Pues Mejor Lo Que Quieren Es Por Lo Visto Este Imperio Lo Que Quiere Es Como Como Liberar A Los Humanos Del Yugo De Esto Del Centro De Esta Es Que Ya No Se Si Es Una Nave O No Pero Está Todo Muy Extraño Pero Es Muy Interesante Y Muy Intenso Entonces Si A Ustedes Les Gusta Este Tipo De Historias Que Por Lo Se Van A Ir Desvelando Poco A Poco Y Que Te Van Explicando Un Poco Más Menos De Cómo Es El Concepto Del Lugar De Este Pues De Este Ecosistema De Cómo Está Conformado Precisamente Esto De Que Todo Sea En Nieve Porque Supone Que Todo Está En La Superficie Y Cada Que Entran Como Un Poquito Cuando Como Que Bajan Un Poco A Las Ruinas Que Puros Edificios Abandonados Y Tubos Y Cosas Así Por el Estilo También Todo Muy Raro Entonces Te Da Como Un Concepto Muy Pues Muy Específico Como Que Si Te Metes En La Historia Y Como También Aparte Te Hablan De Cosas Y Usan Palabras O sea Tiene Sus Propios Términos Y Eso También Hace La Historia Interesante Porque Como Te Los Vas Aprendiendo Poco Te Vas Interesando Pues También Te Adentras En La Historia Entonces Bueno Espero Haberme Dado Entender Un Poco Y Pues Bueno Eso Es Todo Lo Que Tendría Que Decirles De Esta Historia Y Ya Nada más Me Queda Comentarles Que Bueno Este Tomo Lo Tengo Gracias A Los Chicos De Usagi Tokame Que Como Ustedes saben Usagi Tokame Es Una Tienda Especializada En Manga Que Bueno Tienen Sus Sucursales A Lo Largo De Toda La República Mexicana Tijuana Monterrey Guadalajara Acapulco Cuernavaca Querétaro Cancún Ciudad de México Tienen Varias En El Estado De México También Tienen Varias Están En Veracruz Están En Morelia Tienen Un Parini Point En Culiacán Y Pues Así Poco A Poco Están Queriendo Expandirse Ahorita Por Toda Esta Ustedes No Quieren Salir De Casa Pues También Los Pueden Contactar Vía Facebook Twitter O Instagram Les Voy a Dejar Las Tres Direcciones En La Caja De Descripción Y Ahí Ustedes Pueden Hacer Su Pedido O Cotizarlo Porque A veces Bueno Lo Queremos Es Más O Más o Menos Cuánto Nos Sale O Para Que Hasta Podría Ser Gratis En Caso De Un Paquete Grande Entonces Pues Muchas Gracias Chicos De Usagi Tokam Muchas Gracias A Ustedes Por Estar Aquí Viendo Esta Reseña Si Todo Ha Salido Bien Hasta Este Momento Yo Creo Que Esta Es La Tercera Reseña Que Ha Salido En Los Últimos Días Así Seguida Esperemos Que Sale Cuídense Muchos Chicos Bye Bye